¡Hola! Mi nombre es Sonia y hoy me gusta un montón te voy a enseñar a hacer estos bellísimos cofrecitos o cajitas hechos con serpentinas. Vamos a ver qué necesitamos y el procedimiento para realizarlos. Para hacer estas cajitas solo vamos a necesitar serpentinas de colores, un pincel, un palillo de dientes, cola blanca y barniz brillante. Para empezar vamos a ir separando así los rollitos de serpentina. Vamos a tomar uno de los rollitos y vamos a estirar así la serpentina desenredándola bien y que quede lo más recta posible. Una vez hecho esto vamos a ayudarnos con el palillo de dientes a enrollarla. Primero podemos hacer un movimiento como este y empezar a enrollar. Una vez que ya tengamos cierta medida sacamos el palillo y vamos a seguir enrollando con la mano. También podemos agregar otra serpentina para ir haciéndolo más rápidamente. ponemos así un poco de cola blanca, ponemos el comienzo de otra serpentina y de esta manera podemos ir enrollando dos. Si manejan bien la técnica pueden agregar otra y enrollar tres serpentinas. Hay que tener mucho cuidado que las serpentinas no se enrollen entre sí. Es muy importante que a medida que vamos enrollando demos así pequeños tironcitos para que esto quede más compacto y así nos aseguramos de que no se nos vaya a desarmar. Cuando ya lleguemos al final podemos ponerle así un punto de pegamento, lo pegamos bien, esto se pega muy rápido y ahora le voy a agregar otro color. Podemos seguir con el mismo, pero en este caso voy a agregar un amarillo. Pego la siguiente, espero un poquito que seque y ya puedo seguir enrollando alrededor. Aquí ya puedo agregarle otra si quiero para que esto sea mucho más rápido y así seguimos enrollando. ¡Gracias! 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 Y aquí he llegado al final, ahora solamente voy a pegar. ¡Gracias! Y así es como queda. Lo podemos hacer del tamaño que queramos y ahora voy a hacer una un poco más pequeña. Y aquí ya tengo hecho un círculo más pequeño, como pueden ver aquí es lo que nos va a servir de tapa y la grande es la que va a servir de base. Ahora vamos a empezar a modelar la grande. Una vez que tengamos bien modelada la parte de abajo a nuestro gusto, es cuando podemos saber ver si el tamaño de la parte de arriba es el correcto. Lo ponemos así y la idea es que no se meta tanto, como es en este caso. Así que voy a ponerle un poco más de serpentina alrededor para agrandarlo un poco. ya le he agregado un poco más de serpentina, la he agrandado y ahora es el momento de probar si la medida es la correcta y perfectamente queda así al borde. Así que ha llegado el momento de empezarla a modelar. Aquí arriba vamos a hundirlo un poco porque nos vamos a hacer otro rollito de serpentina, un poco más pequeño, que lo vamos a poner aquí. Así que tenemos que hundir para que esto quede de esta manera. Y ahora sí, ha llegado el momento de ponerle cola blanca a todas las piezas. En total le vamos a poner dos capas de cola blanca para darle mucha dureza. Si al ir aplicando la cola notan que se les va deformando, pueden darle la forma así con la cola puesta antes de que se seque. Una vez aplicadas las dos capas de cola blanca en todas las piezas, ya podemos proceder a pegar esta parte a la tapa. Ponemos así cola blanca, la pegamos y la vamos a dejar secar. Y ahora para protegerlo y darle brillo le voy a aplicar un par de capas de barniz brillante. Y este es el resultado. Una caja o cofrecito muy decorativo, ideal para guardar así cosas pequeñas. En este caso le voy a poner unas pulseras y como pueden ver es muy decorativo. Aquí tienen otro modelo que es más alto y tengo este también que es muy bonito. que este lo trabajé con las mismas serpentinas, pero en vez de ponerle serpentina amarilla, como pueden ver aquí, utilicé esta serpentina de corazones. Y así quedaron estas franjas blancas. Muy bonito. Y aquí les dejé los corazones. Este también está ideal para guardar ya cosas pequeñas y decorar muchísimo. Así que espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. Ya ves que con muy pocos materiales se pueden hacer cosas preciosas. Te recuerdo que si quieres recibir las novedades en tu email, solamente te tienes que suscribir al canal de YouTube de GustaMontón. También te puedes unir al grupo de Facebook y me puedes seguir en Twitter. Ahora solo me despido, te deseo que tengas un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós. From de 15 de. 10 11 11 13 Un excursion